¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lupita y este es mi canal Las Recetas de Lupita El día de hoy estamos preparando en casa los platillos con los que festejaremos nuestro Día de la Independencia aquí en México Para esto estamos haciendo varios platillos y yo voy a mostrarles cómo poder preparar la pata para hacer unas ricas tostadas Aquí tenemos la pata Yo la compré precocida Y bueno, vamos a necesitar medio kilo de pata Una cebolla Sal Orégano Vinagre, ya sea de manzana o vinagre blanco Y vamos a necesitar también crema Lechuga Salsa Y tostadas Vamos a empezar Yo voy a agregar a mi pata la cebolla que ya tengo picada También voy a agregarle orégano El orégano va a ser a gusto de ustedes La verdad es que las tostadas de pata son muy ricas Y bueno, en su pobre casa vamos a hacer tostadas de pata y de tinga También estamos preparando un rico pozole Entre otras cosas Ahora voy a agregarle un poquito de vinagre de manzana Y voy a poner sal Vamos a mezclarlo todo muy bien Si ustedes quieren que pique un poquito su pata y que tenga un poquito de más sabor Agreguen chiles en vinagre Yo voy a agregar unos cuantos Pueden picarlos O agregarlos así enteros Voy a probar para ver la sal Le falta un poquito Aquí tenemos nuestra pata Vamos a preparar una tostada Mi mamá acaba de probar la pata y dice que le falta vinagre de los chiles Voy a agregarle un poquito Ahora sí vamos a preparar nuestras tostadas Olvidé de decirles que yo la lechuga ya la tengo lavada y desinfectada Estoy poniéndole crema a mis tostadas Y ahora les voy a poner pata Vamos a ponerles ahora un poco de lechuga Vamos a ponerle también salsa Y aquí tenemos ya Nuestras ricas tostadas de pata Espero que la receta les haya gustado Que compartan el video Que se suscriban al canal Y nosotros nos vemos hasta la próxima receta Disfruten de esta noche mexicana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!